Un maestro Jedi se pasa al lado oscuro y luego se muda a una granja. Una estrella de Disney Channel recibió un diagnóstico y se convirtió en enfermera. La molesta vecina de los Tanner fue becaria en las Naciones Unidas. Estas son algunas de las carreras normales que tienen las ex-estrellas juveniles. Imagínate esto. Estás en tu cubículo sintiéndote miserable. Tu ordenador y tu teléfono son básicamente unas esposas cuando te sientes atrapado en tu trabajo. Entonces empiezas a soñar con dejar tu trabajo de 9 a 5 por la fama de categoría A. Pero para Dylan Sprouse fue todo lo contrario. Bueno, menos el trabajo de oficina de 9 a 5. Empezó a actuar con su hermano gemelo Cole cuando solo eran niños, pero sus carreras despejaron cuando protagonizaron la sitcom de Disney Channel Zack y Cody, gemelos en acción del 2005 al 2008, y su derivada Zack y Cody, gemelos a bordo del 2008 al 2011. Eventualmente Dylan emprendió elaborando su propio hidromiel, y en el 2017 abrió Allwise Middery en el barrio de Williamsburg, en Brooklyn, como señaló a Vanity Fair en el 2018. Creo que si eres un actor o eres un artista, y no inviertes dinero en algo que sea más estable que el trabajo remunerado de la actuación, entonces eres un tonto. Sé que no quiero estar en la televisión. Nos encontramos reales y construimos un negocio alrededor de la idea de remunerar al mundo más conocido alcohólico. Primero, instó a los espectadores a dejar de ver su propio programa. Luego, se alejó de los focos. Angus T. Jones, quien interpretó a Jake Harper en la sitcom de la CBS Dos Hombres y Medio desde el 2003 hasta el 2015. En los últimos años de la serie, el actor se unió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una secta cristiana que reconoce el sábado como día de descanso y culto. Como alegó en un video del 2012, «Si ves Dos Hombres y Medio, por favor, deja de verlo. Estoy en Dos Hombres y Medio y no quiero estar ahí. Por favor, deja de verlo. Por favor, deja de llenarte la cabeza de inmundicia». Se podría pensar que después de ese momento, Jones acabaría dando sermones regularmente, pero no funcionó así. En su lugar, se asoció con el hijo de Sean, Diddy Combs Justine, y creó una empresa multimedia y de planificación de eventos llamada Tonit, según reveló Jones a Billboard en el 2016. «Realmente no me había imaginado tratando de llevar a cabo algo así porque siento que esto está fuera de mi liga muchas veces. Dos Hombres y Medio fue la oportunidad de mi vida, y todo el mundo siempre me lo dijo. Pero realmente me estoy entendiendo ahora. Me mostró lo que se necesita para hacer un buen espectáculo». De los años maravillosos a Jail y luego a un bufete de abogados de Nueva York, ese es el viaje que vivió Josh Zaviano. En su juventud, encarnó a Paul Pfeiffer. En la sitcom de ABC de 1988 a 1993, luego se convirtió en un hombre de la Ivy League, licenciándose en ciencias políticas en Yale en 1998. Más tarde, fue contratado como abogado en la Buffet Morrison Cohen de Manhattan, tras obtener su título de doctor en Derecho en la Universidad de Yeshiva. Zaviano cofundó el Spotlight Advisory Group, que, según su LinkedIn, es una empresa de asesoría independiente dirigida a los artistas. Está claro que el poder del cambio es fuerte en esta antigua estrella infantil, como él mismo se describe en su biografía de Twitter. «Ayer era un actor infantil, hoy soy padre, esposo y asesor estratégico de influencers y marcas». Mañana, en cuanto a su carrera como actor, Zaviano solo apareció en una serie más después de los años maravillosos, ya que apareció en tres episodios de La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales del 2014 al 2016, como naturalmente un abogado. Lisa Welchell tenía 20 años cuando los hechos de la vida terminó en 1988. Fue madre de familia tras casarse con Steve Cowbell ese mismo año. También educó a sus tres hijos en casa. Eso está muy lejos de interpretar a Blair Warner, uno de los personajes televisivos más populares de los años 80. En el 2003, Welchell publicó un libro titulado So You're Thinking About Homeschooling, demostrando lo que estaba en la educación de sus pequeños. Welchell y Cabell se divorciaron en el 2012, y ella fundó un sitio web llamado MomTime, además de convertirse en coach de vida. Luego regresó a los focos en el 2014, cuando apareció en el telefilm For Better o For Worse. También apareció en algunas otras películas hechas para la televisión, e incluso fue concursante en una temporada de Survivor en el 2012, donde quedó en segundo lugar. La película de 1982, Picardías Estudiantiles, lanzó a la fama a Phoebe Cates tras interpretar a Linda Barrett, que lucía un bikini rojo. Pronto interpretó otros papeles hasta 1994, año en el que se alejó por completo de los focos. Luego apareció en el 2001 en The Anniversary Parry Parry, pero hasta el 2022 ese fue su último trabajo como actriz en la pantalla. En 1989, Cates se casó con el actor Kevin Kline y se convirtió en madre de dos hijos. Luego en el 2005 abrió Blue Tree en Nueva York, una boutique que vende ropa, accesorios y otros artículos únicos. Al principio, su esposo le aconsejó que no abriera la boutique. En el 2008, Cates explicó a CNBC por qué decidió dar el paso y alejarse de la actuación. Sabía que actuar no era realmente una opción para mí. No me sentía impulsada a hacerlo de nuevo. Sabía que tenía una cierta cantidad de horas en mi día, y no incluía ir a rodar 15 horas al día. El tema de la tienda solo estaba en mi mente. Ser diagnosticada con una grave enfermedad y querer ayudar a los demás son solo dos de las razones por las que Jennifer Stone pasó de la actuación a la enfermería. Si viste Disney Channel entre el 2007 y el 2012, seguro que la recuerdas como Harper Finkel, de los hechiceros, de Weaverly Place. Un año tras el final de esa serie, recibió un diagnóstico que lo cambió todo. Como escribió en su página de LinkedIn, «Decidí que quería ser enfermera cuando la diabetes tipo 1 tocó en mi vida en el 2013. Desde el momento en que experimenté las ramificaciones de los trastornos autoinmunes en los pacientes y sus allegados, supe que tenía que hacer algo». Después de ser voluntaria como enfermera, Stone asistió a la Escuela de Enfermería del Glyndale Community College a partir del 2019. Pasó a completar una preceptoría en el Providence St. Joseph Medical Center Burbank y el 7 de abril del 2020 reveló una noticia importante. Como escribió en Instagram, «Un buen amigo mío me señaló que hoy es el Día Mundial de la Salud. También es el día en que pasé de ser voluntaria, luego estudiante de enfermería y ahora residente de enfermería. Solo espero estar a la altura de todos los increíbles profesionales sanitarios que están en primera línea ahora que me preparo para unirme a ellos». En el 2008, las cosas parecían ir de maravilla para Haydn Christensen. Tenía dos películas de Star Wars solamente, y estaba buscando un nuevo lugar para vivir, ya que estaba considerando comprar una casa en la ciudad de Nueva York. Pero al final optó por otro lugar, ya que se trasladó al norte de Toronto, Canadá, donde compró una granja y empezó a cuidar él mismo de la tierra. Como declaró a Toronto Star en el 2008, «Es un hobby, pero quiero parecer un agricultor de verdad. Estoy tratando de entenderlo. Todo es nuevo para mí, pero con el tiempo me gustaría que fuera una granja totalmente operativa con ganado y diferentes cultivos. Es un punto de partida para mí». Christensen también llamó a la granja a su santuario y señaló que hace cosas como arreglar una vieja granja y aprender a manejar equipos. Resulta que sus padres tenían una granja cuando él era niño, de la que guarda buenos recuerdos y que quería reproducir. Nicky Plonsky pasó de actuar en Hairspray, Suéltate el Pelo, a aplicar laca a sus clientes. Ganó fama como la excitante colegiala de Baltimore Tracy Turnblatt, pero unos años más tarde ya trabajaba en una peluquería de su ciudad natal, Great Neck, en Nueva York. Tras la película Hairspray, Suéltate el Pelo 2007, basada en el musical de Broadway que a su vez se basaba en la película de John Waters de 1988. Blonsky protagonizó la sitcom Huge The ABC Family en el 2010, antes de que fuera cancelada tras una temporada. En el 2011, tuiteó sobre su nuevo trabajo y reveló, «Es cierto que estoy trabajando en Superstar Salon, como maquilladora y más. Estoy orgullosa de trabajar y ayudar a pagar las facturas, pero nunca perderé de vista mi sueño. Solo porque esté trabajando a tiempo parcial no significa que vaya a renunciar a mis sueños, y no renuncies a los tuyos. Puede que pronto consiga algo grande. Sé positivo». El optimismo de Blonsky acabó dando sus frutos cuando consiguió un papel en la película del 2013 de English Teacher, junto a Julianne Moore y Greg Caneer, y luego en el 2017 en The Last Movie Star, junto a Burt Reynolds. Full Cycle, From Hollywood to Real Life and Back Again, es el nombre de las memorias de Andrea Barber para el 2019, y describe lo que vivió. Ganó fama en los 80 y 90 como la molesta vecina de Kimmy Gibbler en la icónica sitcom de ABC 3x3. Unas décadas después, retomó el personaje en la serie secuela de Netflix 3x3, El Regreso, que se emitió del 2016 al 2020. Mientras mantiene a los fans al día a través de vlogs en su canal de YouTube, Barber se mantiene ocupada. Entre esas dos series, Barber dejó el entretenimiento por el mundo académico, ya que asistió al Whittier College de California y se licenció en inglés. Luego se fue a la Universidad de York, en Inglaterra, antes de volver a Whittier y aceptar un trabajo como asistente del director de los programas internacionales de la escuela. También hizo prácticas en las Naciones Unidas. «Muchas personas están sorprendidas por aprender que soy un poco más inteligente que Kimmy Gibbler en realidad». Como señaló Barber a The Hollywood Reporter en el 2016, dejé Hollywood, lo que en realidad no me apena. Estaba feliz de seguir otros intereses en mi vida. Luego tuve hijos y fui madre que se quedó en casa por varios años. Cuando mis hijos eran bebés y niños pequeños, me pareció muy satisfactorio. Hasta que el creador de 3x3, Jeff Franklin, me llamó para preguntarme sobre la posibilidad de retomar el papel de Kimmy Gibbler, y eso también ocurrió en un momento perfecto. Barber continuó actuando tras el final de 3x3, El Regreso, ya que interpretó al personaje de la directora Willingham en la sitcom de Nickelodeon, That Girl Lay Lay. ¿Recuerdas a Grandmaster B? Si ese nombre no te suena, quizá al menos conozcas a Bud Bundy. Grandmaster B era su alter ego rapero durante su etapa como hermano menor en la sitcom de Fox Matrimonio con Hijos. Bud era interpretado por David Faustino, y él y Grandmaster B tienen algo en común. Ambos son ardientes fans del hip-hop. La antigua estrella juvenil es ahora un DJ conocido por pinchar temas de rap cada semana en Dash Radio. Trabajar como DJ en una emisora de radio digital no es necesariamente el trabajo más habitual, pero está muy lejos de su etapa de 10 años como el zapelotodo Bud Bundy en Matrimonio con Hijos. Faustino también es conocido por animar la fiesta fuera de los límites de la radio. En el 2009, Club Planet informó de que ponía discos todos los lunes por la noche en el Beauty Bar de Los Ángeles. Parece que no está del todo contento con su actual trabajo, como admitió a LA Weekly en el 2011. Amo la fama, amo la atención y amo los beneficios. Así que sí, hice algunas inversiones buenas, así que estoy cómodo financieramente. ¿Pero es suficiente? No, en realidad no. Ya sabes, me gusta la atención y la fama. Eso es parte del paquete completo. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.